De un tiempo a esta parte se ha visto más basura en las vialidades de las colonias otaicosituyentes, playas de Tijuana y Zona Norte, entre otras, en que los botes de PET, bolsas de plástico e incluso basura orgánica inundan paradas de transporte público, coladeras y banquetas. Los del Soberudas, mañana salen todos a sábado y domingo, y el líder de aquí creo es el Daniel Aguilar, que tiene un troca y Natalia levanta la basura de ellos ahí. La recolección de basura en distintas partes de la ciudad queda a cargo de la Dirección de Servicios Públicos de Tijuana. Sin embargo, en ciertas situaciones, los vecinos pueden contratar un servicio privado o en el caso de los Soberudas de Zona Norte, los vecinos se organizan para mantener limpio el espacio de sus ventas. Bueno, pues todos los días se barre. El gremio paga para que vengan y barran y se llevan su basura porque hasta pagan un camioncito para que se lleven la basura. Por parte de aquí del Soberudas no es, y es que hay queja de que tiran basura. La gente que duerme en las calles, las que no tienen donde vivir, ellos arrastran mucha basura, cajas de basura y las dejan tiradas donde sea. La basura pasa a recolectar la basura una vez por semana, dependiendo el área o el fraccionamiento que uno vive en playas. Yo vivo en jardines, pasa cada martes una vez a la semana. A veces es tardado, la tardanza de venir a recolectar la basura, algunas veces deja basura por detrás, algunas veces los residentes tienen que optar tirar la basura ellos mismos en un basurero, pero definitivamente de la basura que se acumula, en un porcentaje mayoreo sí cumplen con el trabajo. La recolección de basura es un esfuerzo combinado entre los ciudadanos, organizaciones públicas y privadas, cuyo objetivo es mantener la limpieza de las vialidades de forma que no surca un foco de infección. Con información de Andrés Barba e imágenes de Ricardo Marín para Primer Sistema de Noticias.